Y toda la cosa, harto de la ironía y la crítica o cosa Desatando su vida le dijo al Dios Momo en su trono sentado Desde hoy del Olimpo queda deferrado Y el Dios de la alegría fue condenado ese día a vivir con los hombres Porque de todo se reía y porque le decía a la cosa por su nombre Y Momo le sonrió, no te va de parrilla Y si me va de tierra, mándame por tu madre a la nacida Enciérrame a la vacina que es la tierra más bonita de los circuncidentes Y si me va de febrero, entonces ya que me muero Y te hago el pido fuerte Si no piensas un poco Cada viejo muerdió como La vida nos encendió al reino de modos ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Y caso así no pueda por el mentirero A quien me hubo venido cuando abuelo Y no tenía ni idea de ser tuyo y lo damos Y cuando me acotaron yo creo Y no me acotaron yo soy un brazo Buenas noches Buenas noches donos ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo estáis disfrutando? ¿Os podríais comentar lo que se está hablando ahí? De ese mano a mano Que no va a dar cosas de cuernos porque no es una correa de dos Pero podríamos hablar de un cumpleo, un paso doble Una comparsa, una chiricoca Dos primeros premios de Cádiz aquí esta noche Por solo 6 euros Hemos esperado un poquito para que llegue el entrenador de la Alcefira Que está por aquí, me lo saluda Acontecimientos que solo se viven en un pueblo como Borges En 5 minutos estamos con ustedes Prepararos que lo que viene es bueno Os parecerán 5 minutos a 7 años Pero luego vendrán 2 o 3 horas De arte, copla y compás Borno, Arco, Espera, Villamartín Buenas noches ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! 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 Ahora todo cambió, pero después de que copa, pero después de que copa, quizás ya no sea tan fea, déjame que te vea, ahora todo cambió, pero después de que copa, pero después de que copa, pero después de que copa. Yo le pongo toda boca, las noches en la discoteca, entra un chavalito con un poquito pa' coletar, tiene gafita y cara de palpillo, pero es más caliente que unas gafas a laquillo. Aunque el chaval se llama Carmelo, y el solvador en astillero, desde el chico es vagoneta, por eso la gente lo llama violeta. ¡Guau, guau! Y no te vea el peligro que tiene violeta, pa' colmo se desvive con los cubetas, por eso cuando coincidimos, dentro de la discoteca sí, siempre me llevo yo un ratito de violeta. Cojones, levántate, no me sea más flojo, parece ser que ya podemos comenzar, es pena que todavía falta más flojo. Cojones, 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 co Contigo no bailo, teo, no bailo, teo, no bailo, teo. Ahora por favor un poquillo de silencio, por favor, un poquillo de silencio, que nuestro compañero no le va a intentar hacer un truco de magia, pero tenéis que tener silencio, si no, no lo saben. Yo creo que no lo va a salir, ¿te va a salir o no? Lo que sí pidió por favor, los de seguridad, que hay extintores, que dicen, ¿vale? ¿Qué es, oye? Para que termine con vía, ¿eh? Tranquilo. Para que termine con vía, ¿eh? Este truco se lo critica a todos ustedes, pero no sé si va a salir, ¿eh? Cosas fuertes, espero que salga y que les guste a ustedes, ¿vale? Muchísimas gracias y prestad atención porque nunca prestáis trabajo, nunca prestáis dinero, prestad atención. Pero que nos queda, ¿vale? Un fuerte aplauso para ustedes mismos, venga, gracias. Si no sale, no pasa nada, ¿verdad? Es la primera vez. ¿Verdad? Ya, verá, deja por mí. La primera vez es el que se vuelve. Esto es precaución a todos. Ay, Dios mío, de mierda. La última vez es lo que me doy, yo, venga. Vamos, vamos ya, vamos ya. Ay, 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 ay. Vamos, vamos. Vamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, pero sin puesto vamos a continuar. Se van a poner un poquito más frescos, se van a quitar las pelucas de los alejos, ¿vale? Y mientras, mientras que ellos se quitan las pelucas de los alejos para poder continuar, vamos a recibir con un fuerte aplauso a un chiquillo juvenil que ha venido con nosotros, que estaba loco por ver el público de bordo, ¿vale? Le vamos a dar un aplauso a Miguelito. ¡Fuerte aplauso, Miguel! ¡Fuerte aplauso a Miguel! ¡Que le gusta mucho, Miguel! ¡Fuerte aplauso, Miguel! ¡Fuerte aplauso, Miguel! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! La mayoría de ustedes, cuando yo vine aquí, no estaba haciendo muchos baños de la fiesta que tenía lloviente y todo. Muchas gracias. ¿Sí? ¿No? A lo mejor. Bueno, ahora todos los mundos de pie. Por favor, ¿eh? Todos los mundos de pie. Esto lo sabéis, ¿eh? He dicho todo el mundo, la fila de antes, la del medio. Ustedes, ustedes, ustedes. Y ahora todo el mundo con las manos arriba. Ahí, quieto, ¿eh? Y ahora escuchamos y decimos... Si todos tus compañeros se han levantado a las tres. Yo a las dos. A las dos, ¿por qué? Porque yo soy de Canarias, ¿no? A las tres de la mañana, a noche me he despertado. A las tres de la mañana, ruido que era muy raro. Desde el dormitorio grande, como un huele residando, se juró que mi padre estaba bajo. Yo, mi amor, mi mamá, mi mamita, mi mamá me ama. Como un papá me repetía, yo llame no, mi mamá no, no. Y mi mamá decía, yo me llueve lo tesoro. Me puse a llorar, con ma bobo, con ma bobo, no me llame el tesoro. Por la mano, por la mano, que ponga la mano, coño Uuuu, bueno, vaya por él Ay, 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 ay Ay, 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 ay Puta que no tiene por qué negarte, collado, salte Así nada más que me pone la malusión en mi casa de mi padre ¡Qué, qué, 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 qué. ¿Estás aquí o es? ¡Esta, esta, esta! ¡Esta, Raon! Me ha cogido mi cuerpo de espalda y yo lo estoy yo ahora, pues... Yo he visto a uno que ha dicho este, yo puta ¿Y tú de aquí has visto a uno de ellos que lo he dicho? ¡Con la boca de la yo puta! ¿Qué que sigo? ¿Quién? ¿Quién? Ese, el donante de pelo ¡Eeeeh! ¡Hombre! De todas maneras te voy a decir una cosa, ¿eh, Tobita? Tobita, te digo una cosa, que ese no es donante de pelo ¡No! El que se tingle colocando ¡Ah! De todas maneras, esa costumbre que tenéis ustedes la voy aquí también ¿Cómo cubre? ¿Cómo cubre esta? ¡No cubre esta! ¡No cubre esta! ¡No cubre! ¡Ah! Y es que yo no guardo disfraces, yo guardo una vida entera! ¡No cubre esta! 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 ¡No cubre esta Gracias.